El equipo ha dado la cara y el equipo ha luchado. Sí, este es el mejor resumen. Ha dado la cara, ha luchado, veníamos con problemas. Ricardinho solo ha entrenado dos días porque ha estado con 40 de fere con una amigdalitis tremenda que le han tenido que meter en Ben Aumentine, Suero. Ha entrenado un día. Cardinal en los últimos 15 días ha entrenado uno. Darland ha jugado infiltrado. Humberto ayer no estaba, hoy está ranqueante. Pero han demostrado su entereza y su gallardía. Y también quiero significar la grandeza del Pozo de Murcia. Sí, la verdad es que el Pozo de Murcia, eso. Solo una última pregunta. Fecha en rojo dentro de un mes, Copa Europa, yo creo que es fundamental para el club y para la institución. A repetir lo de hoy. Bueno, muchas gracias.